Bueno, vamos a echar un vistazo al espacio de trabajo de Adobe Flash S4 Vamos a cubrir cada una de las áreas del espacio de trabajo Bueno, aquí se muestran las ventanas de documento De las que estamos trabajando en forma de pestañas Por ejemplo, si nosotros abrimos un documento o creamos uno nuevo Miren, se forman pestañas en las que sale el nombre del archivo Y podemos intercambiar entre ellas Ya, por acá tenemos el conmutador del espacio de trabajo En donde escogeremos que escenario necesitamos Dependiendo si somos animadores, diseñadores o desarrolladores Nosotros lo dejaremos en clásico Acá tenemos la barra de título de los paneles Justamente aquí En donde se mostrará el nombre del panel actual Y justamente por debajo Está el panel de control Es donde se encontrarán todas las propiedades Y partes en donde podemos modificar Nuestros objetos Como dales color Dales tamaño Etcétera Por este lado tenemos en cambio nuestra barra de herramientas Con las cuales nosotros vamos a poder Dibujar Editar Darle color O realizar cualquier actividad En nuestro En nuestro video de flash Bueno Esta es la parte central Es el lugar en donde haremos Todo o la mayoría De nuestro trabajo En donde vamos a Insertar Texto Imágenes O simplemente a Realizar cualquiera de nuestros Utilizar nuestras herramientas de flash Podemos utilizar Lo que son las barras de scroll Podemos mover a un lado Al otro También hacia arriba Y hacia abajo Bueno Por este lado tenemos en cambio El controlador de zoom Y nosotros podemos escoger De que tamaño Podemos ajustar nuestra área de trabajo Tenemos desde un 25% Este un 800% O también las opciones De ajustar la ventana Mostrar fotograma Mostrar todo Lo dejaremos en 100% Predefinido Junto a este control Tenemos los iconos de Editar símbolos Y editar escenas Con los cuales nosotros podemos Intercambiar acciones Entre un símbolo Y una escena Por este lado tenemos El botón de escena Si nosotros tuvieramos otro elemento Dentro del área de trabajo Aparecería junto Con lo cual nosotros para trabajar Sobre este adjunto Haríamos clic sobre lo que salga Sea texto o imagen Y si queremos regresar a la escena principal Presionamos escena Bueno Por acá tenemos La línea del tiempo Donde podemos organizar elementos gráficos En etapas dentro de las capas Sea insertando fotogramas O fotogramas claves También interpolaciones de movimiento Etcétera Es probable que esta área La línea del tiempo Sea una de las más complejas de utilizar Por eso hay que aprender A utilizarla correctamente Para que nuestras aplicaciones En flash queden muy bien Bueno Con toda aplicación Tenemos una barra de menú En la que tenemos varias opciones Y dentro de estas opciones Varias sub-opciones Dentro de estas sub-opciones Como podemos notar Tiene cada una O casi todas Hotkeys O teclas de acceso rápido Esto sirve para ingresar A estas opciones De manera Más fácil Por ejemplo En esta de enderezado y avanzado Tenemos que aplastar O presionar Control Alt Shift Y la de traen Simultáneamente Para ejecutar Bueno Esto depende De como Tu te acomodes Para trabajar Si recuerdas La combinación De teclas Correcta La utilizas Si no Puede ser Que te resulte Más rápido Ir a la barra de menú Y escoger La opción Con el ratón Bueno En tutoriales Siguientes Iremos utilizando Cada una De estas opciones De las que les he hablado Para realizar Una aplicación No placer De las que les he hablado Te de las casas De las que les he hablado Para realizar De las que les he hablado